Prensa Escuela, El Colombiano Bueno, desde mi punto de vista, el medio escolar es algo netamente muy importante, ya que es algo que nos comunica a los estudiantes, a los directivos, y hace que nosotros participemos del mismo. También nos ayuda a saber lo que está pasando tanto en la institución como en otras partes. Me parece que es algo realmente que ha ayudado mucho a que la institución se comunique entre ellas y ha ayudado a que ese nuevo proyecto crezca y los estudiantes se den cuenta de que nosotras mismas podemos hacer algo por la institución para mejorar.